Aotra.info A 21 meses de cárcel, el Palacio de Justicia, la Inspección de Trabajo y la Policía Foral, que sabían perfectamente la explotación que se vivía en la San Llovesa, el mensaje que están lanzando al condenar a un sindicalista a 21 meses de cárcel, es decirles que tranquilos, estamos seguir haciéndolo. Seguir haciéndolo que no pasa nada, que les meteremos en la cárcel, pero vosotros seguir explotando a los trabajadores. Por eso hoy nos juntamos aquí para hacer el mayor ruido que seamos capaces de hacer y decirle al señor juez, a la fiscalía, a la empresa de la San Llovesa, a la policía foral, a la Inspección de Trabajo y a todo el que nos quiera oír que vamos a seguir en la calle defendiendo las condiciones laborales dignas de los trabajadores y trabajadoras de absolutamente todas las empresas de Nafarro. ¡Gracias!